Cositas que nos trae Lidl el lunes 30 de mayo y fijaos para el jardín, la tumbona de aluminio, el set de muebles para el balcón, las fundas protectoras, también sillas de aluminio como veis, la mesita, este cortacésped eléctrico, la desbrozadora, la manguera de estas extensibles, también la tijera cortacésped a 14,99€ y luego zapatillas deportivas, fijaos, me gustan mucho, están chulas, a 14,99€, ahí veis las tallas de la 41,45€ y de la 36€. La 40€, me gustan los dos, tenían que sacar todos los modelos para ambos, luego fijaos también, deportivas ligeras, mocasines, también a 14,99€, muy bonitos, sobre todo cómodos tienen que ser, luego fijaos, set de herramientas, de esta de Parkside, el cargador de batería para el coche a 14,99€, la linterna LED, la llave de filtro de aceite, el comprobador de batería, rodilleras también, el cubre asiento para el coche y accesorios múltiples, fundas y demás y las alfombrillas a 12,99€. ¡Un saludo busitos!